La diputada del Grupo Parlamentario Unidos por El Salvador confirmó que a ella y varios de sus compañeros les han ofrecido integrarse al nuevo gobierno para trabajar en diferentes instancias del Ejecutivo. Hemos conversado con una de las comisiones técnicas que han tomado en cuenta como para ir verificando los diferentes perfiles de puestos para que ocupen algún cargo dentro del gobierno. De igual manera, yo les informaba que algunos de nosotros también tenemos ofrecimientos para ocupar algún cargo técnico dentro del gobierno, pero no tenemos nada concreto ni nada definido. La administración del profesor Salvador Sánchez Serén iniciará en 16 días, por lo que no sería extraño que si el nuevo gobierno les incluirá a algunos de los legisladores de Unidos por El Salvador. El anuncio podría realizarse durante la próxima semana, tal como lo dijo el mandatario electo este miércoles al referirse a los nombres que aún no han sido revelados en áreas como el Gabinete de Seguridad y las instituciones autónomas.